Concejales, público presente, medios de comunicación, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de Cabildo, correspondiente a este martes 24 de marzo del 2015. Le pido al señor secretario, he decidido pasar lista de presentes. Buenas tardes. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, Juventino Guillermo Guzmán Chávez, Celestino Rivera Galicia, Elizabeth de Lourdes Herrera Hernández, Raúl Sánchez Peña, Rosa Legaria Barragán, Marco Antonio Estrada Bautista, Araceli García Carrizosa, Grinel Flores Hernández, Eliasud Jezabel Espina Calvo, Enrique Camarillo Ramírez, Manuel Antonio Ramírez Pacheco y Del Ángel López González. Hay coro, señor presidente. En tal virtud, declaramos válida esta sesión y también válidos los acuerdos que aquí se lleguen a tomar. En cuanto a los puntos de orden del día, para poder iniciar válidamente, les pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día, sirvanse de levantar la mano, por favor. Queda aprobada la orden del día. Y les pregunto si están de acuerdo en aprobar el acta de la sesión anterior, sirvanse de levantar la mano, por favor. Queda aprobada el acta de la sesión anterior. Y pasamos al número 5, señor secretario. En cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior, se turnó a la Comisión de Patrimonio Municipal, escrito, asignado por la ciudadana Ophelia Ruiz Ramírez y el licenciado Rafael Santiago Baltazar, en que solicitan una permuta de terreno en el fraccionamiento Las Lomas. Se notificó a la regidora de Hacienda, tesorero municipal, director de obras y director de planeación, control y evaluación del desarrollo social urbano del municipio, que en la sesión de cabildo de fecha 17 de marzo del 2015, se aprobaron los dictámenes presentados por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial sobre los acuerdos tomados para la aprobación y autorización de obras a realizarse con recursos del ramo general 23, 28, ramo 33, fondo 3 y 4 del ejercicio fiscal 2015. Se notificó a la regidora de Hacienda, tesorero municipal, director de obras y director de planeación, control y evaluación del desarrollo social urbano del municipio, que en sesión de cabildo de fecha 17 de marzo del 2015, fue aprobado el padrón de contratistas de obra pública, ejercicio 2015. Asuntos en cartera. Oficio signado por la regidora de Ecología y Medio Ambiente, Eleazup, Jezabel Espina Calvo, en la que solicita la ampliación del predio del vivero municipal para la construcción del Centro de Educación y Cultura Ambiental. Si están de acuerdo, esta petición la turnamos a la Comisión de Patrimonio Municipal para que se estudie la viabilidad de la misma, sobre todo del proyecto que está presentando esta Comisión de Ecología. ¿Usted es de acuerdo que se va a levantar la mano, por favor? Se turno a la Comisión de Patrimonio para que se estudie la viabilidad de este proyecto. Punto de acuerdo que presenta el Presidente Municipal, en la que solicita, se autorice el calendario de festejos en el marco del año 2015, año del centenario de la canción Mixteca. Es un punto de acuerdo ya conocido por ustedes, se plantea el calendario de actividades, y entonces les pregunto si están de acuerdo, van a aprobar este punto de acuerdo para que pase a las comisiones. ¿Los están de acuerdo? Si van a levantar la mano, por favor. Se aprueba el punto de acuerdo y pasa este calendario para que lo vigile y se cumpla en sus términos, por favor, las comisiones de educación y cultura. Dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura para la denominación del nombre que llevará el espacio techado ubicado en la colonia Tepeyac. Tiene el uso de la palabra la Regidora Araceli. Buenas tardes, compañeros, ciudadanos que nos acompañan. Este dictamen que se presenta la comisión es en relación a la denominación del espacio techado ubicado en la colonia Tepeyac. Hace una cancha de básquetbol en la esquina que forman las calles de Morelos y Guadalupe Victoria, colonia Tepeyac. Este sitio se convirtió en el punto de reunión de actividades deportivas para jóvenes y niños. asimismo, para diversas actividades sociales de los vecinos. El deterioro natural de la instalación deportiva motivó que el actual ayuntamiento municipal interviniera para reconstruir y remodelar este espacio de convivencia vecinal. El nuevo espacio techado cuenta con canchas de uso múltiples, oro para eventos sociales y sanitarios. La antigua cancha de básquetbol fue construida a iniciativa del presbítero José González Acevedo, un ciudadano que realizó hasta su fallecimiento diversas obras de carácter social y cultural en beneficio de las colonias Tepeyac y los presidentes. Vecinos organizados de las colonias señaladas han remitido con fecha 17 de febrero de este 2015 el oficio donde solicitan que la nueva obra se denomine José González Acevedo. Por todo lo anterior expuesto, la Comisión de Educación y Cultura llegó al único punto de acuerdo que la obra techada ubicada en esquina que conforman las calles Morelos y Guadalupe Victoria de la colonia Tepeyac se denominará José González Acevedo como un reconocimiento a su invaluable labor social y cultural en pro de los vecinos de las colonias Tepeyac y los presidentes. ¿Se pone a consideración del cabildo para su aprobación? Los que estén de acuerdo en aprobar que el espacio techado que se encuentra con la Comisión de Tepeyac lleve el nombre de José González Acevedo, que tal es la petición de los vecinos sirva de levantar la mano por favor. Queda aprobado que se denominará ese espacio deportivo y de usos múltiples José González Acevedo, que es el líder de esa parroquia que en su momento la tuvo a su cargo y realizó trabajos extraordinarios a favor de esa colonia. Punto de acuerdo que presenta la Comisión de Educación y Cultura para la aprobación de la publicación de la convocatoria al primer concurso de interpretación de la canción mixteca en lengua materna. Nuevamente, tiene su la palabra la regidora Arratele. Bueno, nuevamente, esta convocatoria es para la publicación de la convocatoria al primer concurso de interpretación de la canción mixteca en lengua materna. Como bien sabemos que el maestro José López Alavés, hijo prominente de Guajua Pan de León, compuso en 1915 en la Ciudad de México la melodía y en 1915 en la Ciudad de Querétaro la letra de la canción mixteca. La canción mixteca fue elevada a himno del municipio de la heroica ciudad de Guajua Pan de León mediante acuerdo de Cabildo del 20 de abril de 1998. El 21 de octubre del 2014, el honorable Cabildo de este ayuntamiento presentó la iniciativa de decreto ante la 62ª Legislatura de Oaxaca solicitando declarar 2015 años del centenario de la canción mixteca. El 8 de diciembre, la legislatura del honorable Congreso del Estado decretó 2015 años del centenario de la canción mixteca publicándose el decreto en el periódico oficial del gobierno del Estado de Oaxaca el 30 de diciembre del 2015. Y en el artículo tercero del decreto, la 62ª Legislatura Constitucional exhorta al gobierno del Estado de Oaxaca y a los municipios de la entidad para que realicen acciones conmemorativas a la vida y obra de José López a la vez y de la canción mixteca. Esta universal composición ha dado identidad a nuestro pueblo a través de las melancólicas notas que han trascendido y dado prestigio a esta heroica ciudad. Una obra musical universal que tiene diversas versiones pero que debemos mantener la interpretación en lengua mixteca. Por todo lo anterior, la Comisión de Educación y Cultura llegó al único punto de acuerdo. Se aprueba la publicación de la convocatoria para el primer concurso de interpretación de la canción mixteca en lengua mixteca como una acción conmemorativa de la obra de José López a la vez. ¿Se pone a consideración del cabildo para su aprobación? Como consecuencia, el calendario que acabamos de aprobar para las actividades de los festejos del 2015 del Centro de la Reacción Mixteca sobresale esta actividad que de aprobarse se habría a cabo llevar a cabo el 20 de abril por parte de la dirección biblioteca. Nada más que se apruebe para que pueda leer la convocatoria. Sí, estoy en el antecedente. Si se llega a aprobar, se habría a cabo el 20 de abril por parte de la dirección biblioteca. Es una actividad muy importante porque se trata de que la canción se interprete en su lengua materna, que es la lengua mixteca. Por lo tanto, está a consideración de ustedes y si están de acuerdo en aprobar este punto de acuerdo que presenta la Registro de Educación y Cultura, sirvanse a levantar la mano, por favor. Queda aprobado con unanimidad y le pido al señor director de la biblioteca que le dé lectura a la convocatoria. Buenas tardes, señor abril. Comunicación a los que aquí se encuentran presentes en esta otra cosa tan importante que nos hablan. Señor presidente, desde que asumimos la responsabilidad en la Biblioteca Pública Municipal y tomando en consideración mi procedencia como mixteco, hicimos la siguiente sugerencia de que en este año precisamente hiciéramos actividades que tienen que ver con el realce del nombre del maestro José López Alavés. Por eso mismo, de manera muy concreta, la Biblioteca Pública Municipal Guacoapan, que estaba con mi responsabilidad, ha elaborado esta convocatoria que dice de la manera siguiente. En la conmemoración del 2015 año del centenario de la Canción Mixteca, el normal ayuntamiento constitucional de la herónica ciudad de Guacoapan de León, a través de la Recibida de Educación y Cultura y la Biblioteca Pública Municipal Guacoapan, convocan al primer concurso de la interpretación de la canción mixteca en lengua materna, es decir, en mixteco, para honrar al maestro José López Alavés a un siglo de su inmortal composición. Fecha 20 de abril de 2015, hora 18 horas, lugar, foro del parque bicentenario, base, a la participación en el concurso será individual y en color. la participación será integrado de 10 elementos o integrantes como máximo. Ve, los participantes deberán tener entre 6 y 15 años conformando su edad con el acto de nacimiento. Esto con el propósito de que vayamos inculcando a las nuevas generaciones el rescate y, obviamente, que no se pierda esta característica tan importante de la cultura mixteca que es la lengua. La Junta Previa para conocer los aspectos a calificar se realizará en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal Guajuapa, ubicada en Juan de la Barrera sin Número, Colonia de Merced a un costado del parque bicentenario. Fe, los ganadores de manera individual y en coro deberán tener la disponibilidad de participar en las invitaciones que haga el honor de ayuntamiento de la heróica ciudad de Guajuapa de León. Instrucciones a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el sábado 18 de abril a las 10 de la mañana. B, el llenado de la cédula de inscripción y entrega de la copia del acta de nacimiento será en la dirección de la Biblioteca Pública Municipal Guajuapa con los teléfonos 534014, 953-128-9808 y 953-140-304. Etapa, el concurso de manera individual se llevará a cabo el domingo 19 de abril a las 18 horas en el lugar que determine la comisión organizadora tomando en consideración las condiciones climáticas. B, el concurso en coro se realizará el domingo 19 de abril a las 20 horas en el lugar asignado por la misma comisión. la final será el lunes 20 de abril a las 18 horas en el foro del parque bicentenario. Aspectos a calificar presentación, interpretación, entonación, dicción, dominio de la lengua y usabi, acoplamiento en las voces y utilizarán o utilizando pista o algún instrumento musical. El jurado calificador estará integrado por personas designadas por la comisión organizadora. Los participantes acatarán el veredicto del jurado que será inapelable. El incumplimiento a esta disposición será causa de eliminación. Premiación, el primer lugar en la categoría individual obtendrá un clarinete y diploma y el primer lugar en el foro recibirá 8 mil pesos y diploma. Puedo portar estos dos últimos en cuanto a la premiación. El primero que consiste en un clarinete es porque el maestro José López a la vez se empezó a distinguir en la banda infantil municipal como clarinetista. En el primer centenario de nuestra independencia ocupó los primeros lugares en diferentes eventos cívicos precisamente por la conmemoración y en el segundo que es en coro estamos viendo la posibilidad de que se le dé una cantidad a cada uno para que de esta manera tengan un uniforme en coro y puedan en sus presentaciones que haya la honorable ayuntamiento en los diferentes eventos de Guajua que se presente precisamente con este uniforme que se haga alrededor en este concurso. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión organizadora. Esta comisión organizadora está encabezada por un servidor y cuatro compañeras que trabajan como equipo en la biblioteca pública municipal. esta convocatoria la firma un servidor y espero que sea aprobada la convocatoria y pues lo que tiene que lo que implica para este evento tan importante para nosotros. Les agradezco mucho su atención y espero su beneficio. Gracias compañeros concejales muy buenas tardes a los ciudadanos que están al pendiente de esta acción de Cabildo nada más para hacer hincapié a la recomendación que lo individual hacía el día de ayer cuando se nos dio a conocer sobre todo a quienes vayan a ser parte del jurado calificador a quienes están organizando esta parte de este de esta iniciativa que pues es bastante aplaudible ya que sería el primer ejercicio en este sentido que pues si tuvieran en cuenta que la lengua mixteca o de los news como mencionaba el director pues dista mucho de un lugar a otro entonces si tener mucho cuidado rodearse de las personas competentes ya que no es el mismo mixteco que se habla por ejemplo en la región de los Nuchitas que en la región de Zahuatlán que es parte de este distrito y no se hable de la región de Mixtepec o la región de Coicoyán entonces si dista mucho esto sobre todo porque en las bases habla de dicción y de entendimiento entonces nada más es dejar vuelvo a lo mismo en lo individual esta recomendación para que pues podamos sacar este primer ejercicio pues de la mejor manera sería mi comentario y participación compañeros muchas gracias ya me adelanté una de las de las que fueron parte del jurado calificador será la maestra que proviene abarcando toda esta parte porque las varianzas de Letales son 81 varianzas de Mixteco pero es imposible que tuviéramos por ejemplo pues este a un grupo no tan importante dentro del jurado calificador pero tomando en consideración estas partes efectivamente la maestra Ofelia Pineda Ortiz que ya aceptó será una de las que estén formando parte del jurado calificador y por esta parte de nosotros diríamos en la parte de Guajuapa será el maestro Sánchez Ventura Martimino Sánchez Ventura que ustedes lo conocen bien y de esta forma estaremos cubriendo el asunto de lo que tiene que ver con la lengua Tum Sal en cuanto a la cuestión de la música tenemos propuesta a la maestra Gabriela Iniesta Medina que es una compañera que también se le conoce y al maestro Alfredo Pérez Ramírez estos cuatro formos parte del jurado calificador ¿no se tiene alguna sorpresa o alguna duda? Profe nada más respecto a la edad de 8 a 15 años yo consideraría una limitante la edad dado que hay personas mayores que ejecutan instrumentos o que pudieran integrarse en la forma coral ahí yo propondría ¿verdad? el que se ampliara la edad o sea que no se definiera una edad limitante bien maestro mire lo seguimos analizando muy y hemos determinado esto porque como decía precisamente el licenciado Brinel es el primer ejercicio espero que obviamente que con la contribución de este general de ayuntamiento en su conjunto nos pueda salir bien este ejemplo de ser así yo creo que no está por demás que antes de este año digo no es promesa pero que pudiéramos de alguna manera ya hacer hacer un evento con características de las que usted está proponiendo yo es lo que veo o en su defecto para el siguiente año todavía nos falta un año más ¿verdad? si me permite digo yo solamente quisiera este pedirle a lo mejor el que consideraran cierta asesoría a los grupos que quieran participar porque a veces como comentaba el licenciado Brinel entre una y otra hay ciertas ciertas características especiales entonces para que todos los grupos que quieran participar tengan la igualdad de asesoría y algo que necesiten pudiera estar a su disposición ¿no? Por supuesto lo vamos a sumar en cuenta yo les agradezco muchísimo estas aportaciones para los parámetros Muy bien pues ya escuchamos la convocatoria y seguramente el director responsable de este proyecto ya tomó en cuenta las participaciones de los regidores y le pedimos nada más que se dé seguimiento y salga de la mejor manera esta actividad dictamen que presenta la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para la propuesta y aprobación del director responsable de la obra pública Buenas tardes compañeros buenas tardes público que nos acompaña medios de comunicación efectivamente con fecha 23 del mes de marzo de 2015 se recibió la renuncia de parte del ingeniero Juan Andrés Avendaño Pineda y a propuesta del presidente municipal ponemos a su consideración el siguiente dictamen Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial que le integran el contador Rosánchez Peña y el Flores Hernández y Enrique Camarillo antecedentes primero con fecha 2 de enero del año 2014 en sesión ordinaria de Cabildo fue integrada y aprobada la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial la cual tiene como encomienda evaluar lo referente a la infraestructura municipal y lo que se refiere a la ejecución de las obras públicas al tiempo que atiende el desarrollo territorial urbano y social del municipio segundo que con fundamento establecido en la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca en los artículos 97 98 y 99 de la ley orgánica municipal y por encargo del ciudadano presidente municipal esta comisión se dio a la tarea de considerar las propuestas para ocupar el cargo de responsable de la obra pública y municipal para este ayuntamiento tercero una vez revisadas las propuestas de los posibles candidatos a ocupar el cargo de responsable de obra pública y municipal y con voz a los ordenamientos municipales se tienen los siguientes considerandos uno que con esta fecha el ingeniero Juan Andrés Avendaño Pineda director responsable de obras públicas de este honorable ayuntamiento ha presentado su renuncia misma que es aceptada quedando bacán de este cargo dentro del ayuntamiento dos que con fundamento lo establecido en el artículo sesenta y ocho de la ley orgánica municipal partición once el cargo de responsable de obra de obra pública municipal será propuesto a consideración del honorable cabildo para su aprobación por el presidente municipal constitucional tres que esta comisión ha recibido propuestas para el cargo por parte del ciudadano presidente municipal donde una vez estudiados los currículos vitales de cada profesionista propuesto se llegó al siguiente dictamen único el presidente municipal constitucional Luis de Guadalupe Martínez Ramírez y la comisión de infraestructuras y desarrollo territorial del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Ojoapan de León Oaxaca integrados por el C. Raúl Sánchez Peña C. Grinel Flores Hernández y C. Enrique Camarillo Ramírez proponen al honorable cabildo para el cargo de director responsable de la obra pública municipal al ingeniero arquitecto Oscar Cruz Sandoval mismo que una vez revisada su trayectoria experiencia y capacidad resulta ser la mejor opción para desempeñar dicho cargo observaciones anexo a este escrito se adjunta currículum vital del profesionista para el conocimiento de los miembros de la honorable cabildo municipal así lo resolvieron y firmaron el presente dictamen el presidente municipal constitucional Luis de Guadalupe Martínez Ramírez y los integrantes de la comisión de infraestructuras y desarrollo territorial pongo a su consideración compañeros el dictamen que acabo de leer aquí este tenemos a la mano la renuncia del ingeniero Juan Andrés Avendaño ayer les pasamos el currículum del ingeniero Oscar Cruz Sandoval entonces queda su consideración los que ah pero vamos a leer el currículum para que haya mayor material algún compañero de la comisión desea leer el currículum datos generales nombre Oscar Cruz Sandoval nacional mexicana fecha de nacimiento 10 de julio de 1964 lugar de nacimiento distrito federal su cartilla de servicio militar cédula profesional 46 53 909 director responsable de obra B guión 16 62 guión JA asociación de contratistas de Guajuapan miembro activo padrón de contratistas activo del estado de Oaxaca cédula 892 su curso RFC CUSO 740710 6B8 profesión ingeniero arquitecto su domicilio teléfono celular la ciudad de Guajuapan estudios realizados en la escuela primaria particular doctor Amador y Hernández educación secundaria en la escuela secundaria federal yurna Jaime Torres Bodet el bachillerato el colegio de bachilleros número 12 en la ciudad de Zahualcoyo educación profesional escuela superior de ingeniería y arquitectura en Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional ha tenido cursos complementarios en colegio de bachilleros en programas de análisis de precios unitarios impartidos por el proveedor software en instalación de la presidencia de Guajuapan de Oaxaca ha participado en seminarios en la escuela superior de ingeniería y arquitectura de Tecamachalco en reuniones nacionales del colegio de ingenieros civiles de Oaxaca y Federación Mexicana del colegio de ingenieros de Oaxaca recibido talleres complementarios sobre pavimento de concretos hidráulicos en el colegio de ingenieros civiles de Oaxaca ha participado en seminarios en ciclos de teleconferencias en fin tiene una amplia experiencia profesional preside la constructora a cargo del ingeniero bueno sus cargos que ha desempeñado residente de obra con municipios en la educa ciudad de Oaxaca de León construcción del pavimento concreto hidráulico también viene una relación de las obras que ha realizado de los puestos que ha desempeñado como supervisor de obras quito a la dirección de desarrollo social obras relevantes supervisor de la introducción de la línea de distribución de agua potable en la colonia de las palmas supervisor de la introducción del sistema de agua potable en la colonia de San Diego en fin en lista todo las obras en las que ha participado su formación particular diseño y elaboración de planos de la red de agua potable y de ganaje sanitario diseño y elaboración de planos de la red de agua potable y de ganaje sanitario en la colonia Fidepal puestos desempeñados supervisor de obras encargado del departamento alumbrado público adscrito a la dirección de obras públicas fin va describiendo año por año las obras que he realizado es certificado por el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México por la Escuela Superior de Ingenieros y Arquitectura de la Unidad de Camechalco también diplomas por su participación en la Cuarta Reunión Nacional de la Federación Mexicana del Colegio de Ingenieros en fin cuenta con un currículo muy amplio y con amplia experiencia por lo que conjuntamente con la presidencia municipal después de haber analizado varias propuestas y que los demás participantes rechazaran el participar se tomó se consideró que esta era la mejor alternativa para ocupar el cargo de director de obras públicas ¿tiene alguna pregunta? ¿alguna consideración? Bueno, los que están de acuerdo en aprobar el nombramiento del Ingeniero Arquitecto Óscar Cruz Andoval como nuevo director responsable de obras públicas de nuestro municipio en sustitución del Ingeniero Juan Andrés Avenaño Pineda sirvense levantar la mano por favor queda aprobado el nuevo nombramiento y le pido al Ingeniero Arquitecto de mi fondo presente pase para tomar la propuesta Ingeniero Arquitecto Óscar Cruz Sandoval protesta a usted cumplir con eficiencia con lealtad pero sobre todo apegado a los reglamentos y leyes de obras públicas a los lineamientos del bando de policía y gobierno y demás disposiciones de este ayuntamiento si así lo hiciere la municipalidad se lo va a reconocer y en caso contrario se lo va a reclamar felicidades y le rogamos poner todo su mejor empeño en este nuevo cargo punto de acuerdo que presenta el presidente municipal para aprobar la municipalización del servicio público de tránsito y el plan de ordenamiento vial de la heroica ciudad de Bojoá Pandeleón Oaxaca Después de casi cinco meses de que la comisión de vialidad y movilidad ha estado trabajando en la revisión del plan de ordenamiento vial que fue contratado y una vez que fueron oídos muchos puntos de vista personas que están sabedoras y conocen de ese tema después reuniones que se han hecho con los vecinos con transportistas y después de un simulacro que se hizo en una noche por las calles céntricas y que marcan el rayo de afectación en el plan y después de varias consideraciones de problemas que giran alrededor de este asunto principal de vialidad y que son de varios aspectos hemos logrado concentrar lo que llamamos un punto de acuerdo para que como nos marca nuestro reglamento pase del pleno del cabildo a la comisión dictaminadora y sea ahí donde se haga la última revisión el último planteamiento y en la próxima sesión se nos presenta como dictamen ahora solamente es un punto de acuerdo que motiva que el pleno lo envíe a la comisión y ahí se nos presenta el dictamen correspondiente tomando en cuenta todavía las últimas observaciones que se nos haga llegar por tal motivo lo que se presenta ahora es un punto de acuerdo que en realidad concentra todo un plan integral el plan de ordenamiento vial es solamente una parte de lo que estamos presentando lo que presentamos en primer lugar es la municipalización de tránsito en la heroica ciudad de Guajoba de León esa municipación de tránsito se hace hasta ese segundo año porque hasta diciembre pasado tuvimos la posibilidad como ayuntamiento de establecer en la nueva ley de ingresos 2015 la facultad de cobrar infracciones lo cual no teníamos todavía en 2014 también nos trae como necesidad el hacer un número mayor de agentes viales y capacitarlo lo cual se va a iniciar una vez se apruebe este plan de municipalización pero también trae consigo que el hecho de que se apruebe ese rompimiento vial cambios de circulación en algunas calles supresión y aumento de semáforos en otras tantas cambio de señalización incluso infraestructura como es apertura novas realidades construcción de dos puentes uno sobre el río salado y otro sobre el río mixteco allá por la colonia de Santa Cruz incluso bacheo en algunas calles donde está muy desgastado el pavimento y que son todas las de la ciudad incluso también algunos pasos peatonales es mucho de infraestructura pero también pasa por el hecho de que nos lleva a la necesidad de replantear con más fuerza la gestión para que inicie el funcionamiento de la central camionera porque este proyecto de ordenamiento vial nos lleva a que todos los taxis que hacen bases en el centro salgan también el hecho de que los foráneos que prestan el servicio de transporte a nuestra ciudad se encuentren un tanto más distantes del centro para que no haya la competencia desleal entre ellos que deben venir a la ciudad dejar su pasaje y retirarse y no quitar el trabajo que corresponde a los taxistas locales entonces el hecho de cambiar no solamente los sentidos de circulación sino que quitar las antiguas bases que hoy en día son motivo de conflictos entre los propios taxistas y de algunos de ellos con vecinos o con comerciantes y que eso hace que se torne más peligrosa no solamente la vialidad sino la convivencia de nuestra población nos ha llevado pues a elaborar todo un paquete que no solamente es el reglamento vial que contratamos sino que es todo lo que acabo de describir por ejemplo al abrir en terracería las vialidades principalmente la margen de aquí para allá izquierda del río Mixteco desde la colonia del Valle y Jardina del Sur hasta salir al puente de la carretera 190 a Guajuapan Oaxaca es un trayecto de más de dos kilómetros que ya abrimos que está en terracería y ahorita con las lluvias con lodo eso nos va abriendo la necesidad de revestir con material más macizo el conocido como cascajo y que empezamos llevamos dos semanas revistiendo y parece ser que ya se pintó esa nueva vialidad pero para pasar del puente que está en el módulo Los Chirundos allá por donde empieza Santa Teresa y salir al puente de la carretera 190 y que fue un gran esfuerzo de ir abriendo esa bargen encontramos que el río Salado descarga el río Mixteca entonces ese paso hay que construir un puente que nos cuesta cerca de dos millones y que ya estamos en proceso de conseguir el recurso para hacer los próximos meses pero a esa misma altura se hace necesario construir otro puente que nos cuesta como ocho millones aproximadamente y que conectaría Santa Cruz con Santa Teresa una calle abajo paralela a Paraíso pero eso nos daría una fluidez una habilidad bastante grande y si hablamos del proyecto que también empezamos de entubar esa parte río Salado entre el vado de la calle Zaragoza Santa Cruz a río Mixteco y que dista más o menos medio kilómetro estamos hablando de abrir vialidades muy importantes para seis colonias de ese rumbo oriente de nuestra ciudad todo eso viene planteado en este plan que ahora entrego formalmente a la comisión de vialidad y movilidad para que en esta semana haga los últimos ajustes y observaciones para que en la próxima semana podamos aprobarlo y estamos proponiendo aquí que el 6 de abril es decir el lunes siguiente a una vez pasada la semana Santa podamos iniciar ese plan de ordenamiento vial al menos que en ese último estudio revisión la comisión nos sugiera otra fecha pero pensamos que pudiera ser esa pero de hoy a ese 6 de abril estamos contemplando en este plan también el hacer otro simulacro que nos confirme que las propuestas son las mejores a lo mejor no las perfectas pero sí las que nos mejoren la fluidez vial de nuestra ciudad pero también algo importante quiero comentar es que en este proyecto que pongo a disposición ahora va el proyecto reglamento vial que ha sido consensuado por muchas voces y muchas opiniones pero también no es ya el proyecto definitivo todavía después de ese simulacro de día que vamos a hacer puesto que el simulacro de hace semana y media fue de noche casi a la medianoche para no torpecer las vialidades nos arrojaron datos que nos sirvieron para modificar en parte ahora de día el simulacro nos va a arrojar mayores datos y nos va a permitir acercar el proyecto un poco más a la realidad que queremos por lo tanto hago entrega de este proyecto y suplico a los presentes y a los que alcancen a conocer este plan a través de los medios de comunicación que al efecto nos hagan ese favor de difundirlo de que hagamos llegar en las próximas dos semanas que hacen falta para llegar el 6 de abril todas las sugerencias y opiniones que todas las críticas que nos hagan o que recibamos les demos la positividad por más que vengan vengan de mala fe o vengan de manera destructiva las tomemos las recibamos y les demos positividad que aquellas que nos aclaren algunos errores que tengamos tengamos la capacidad y la voluntad de modificar nuestras propuestas que aquellas que vengan a favor nos confirmen que estamos bien el único propósito que nos mueve es que antes de irnos de este gobierno que nos tocó presidir en esos tres años dejemos resuelto el problema de vialidad en Guajuapan dejemos resuelto uno de los mayores flagelos que ha acosado a nuestra heroica ciudad en los últimos 20 años y que si no lo resolvemos en esta administración vamos a dejar ese problema con mayor intensidad y que va a causar muchos más conflictos creo que tenemos la gran oportunidad histórica compañeras y compañeros concejales de dejar resuelto una vez por todas este gran problema que va a costar que va a haber resistencia por parte de mucha gente que aunque no tenga la razón va a resistir con todos los calificativos algunos a favor otros en contra los va a haber no conozco en el devenir histórico un proyecto un proyecto de esta magnitud que no haya tenido opositores de todos los colores y sabores pero creo que cuando decidimos encabezar este gobierno los 13 que estamos ahora y que hemos sido en conjunto en las mejores decisiones y las más benéficas para Guajuapan lo hemos hecho creo pensando en que no es para alguien en particular es para todo Guajuapan a quien nos debemos y a quien nos entregó la confianza por lo tanto hago entrega de este documento a la Secretaría Municipal para que en su momento la turde a la Comisión de Realidad y por eso les pregunto compañeras y compañeros ¿de acuerdo que turnemos este proyecto que va en punto de acuerdo sobre la municipalización de tránsito y el plan de ordenamiento vial a la Comisión de Realidad y Movilidad sirvanse levantar la mano por favor se turna entonces el proyecto a la Comisión y esperemos su dictamen muchas gracias punto de acuerdo que presentan las Comisiones de Desarrollo Económico y Educación y Cultura para emitir la convocatoria del logotipo y del cártel de la Feria Guajuapan 2015 muy buenas tardes señores señores concejales medios de comunicación personas que nos acompañan muy buenas tardes dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo y la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento de Guajopan de León Oaxaca relativo a la autorización del comité organizador de la Expoferia 2015 para la emisión de las convocatorias el logotipo Expoferia Guajuapan 2015 y cartel de la Expoferia Guajuapan 2015 los que suscriben Marco Antonio Estrada Bautista Fidel Ángel López González Griner Flores Hernández Araceli García Carrizosa y Rosa Legaria Barragán Antecedentes único mediante sesión de Cabildo donde la fecha 17 de marzo del año 2015 fue aprobado el comité de la Expoferia 2015 el cual está integrado por los ciudadanos Melina Hernández Martínez Martín Velasco Sarabia Osvaldo López Barrera Nayeli Carrasco Martínez Cristian Reyes Martínez y Santiago Barragán Zamora en sus caracteres de administradora general coordinador de programación contrataciones y cobranzas servicios generales y seguridad y pueblos hermanados consideraciones primero y segundo punto de acuerdo se autoriza el comité organizador de la Expoferia Ojoapan 2015 para la realización y emisión de las convocatorias logotipo Expoferia Ojoapan 2015 y cartel Expoferia Ojoapan 2015 de las mismas comisiones desarrollo económico y turismo la comisión de educación y cultura para su análisis y discusión y en su caso aprobación por parte del honorable ayuntamiento de la heroica ciudad de Ojoapan Dino Oaxaca dando a los 23 días del mes de marzo del año 2015 atentamente la comisión de desarrollo económico y turismo y educación y cultura pues a consideración de todas y todos ustedes compañeras compañeros lo que son de acuerdo en aprobar ese dictamen que contempla dos actividades en el marco de los preparativos de nuestra expo feria Ojoapan 2015 sirvanse levantar la mano por favor quedan aprobadas esas dos actividades y en cuanto se tengan ya programadas nos lo hacen saber para que todos apoyemos y salgan de la mejor manera sí regidor únicamente para agregar con el permiso de todos los presentes buenas tardes ya únicamente para pedirle a las dos comisiones que en cuanto se tengan las convocatorias elaboradas también se presenten al propio cabildo para conocimiento de cada uno de ellos ¿sí? ¿es cuánto? Pasamos a asuntos generales quiero antes de que participen ustedes con algún tema que tengan para esta sesión presentarles al nuevo director de la banda Pilarmónica Municipal José López Alavés profesor Braulio Cano López le pido si tiene bien pasar al podio y presentarse por favor también antes de también comentarles la presentación al maestro Osvaldo Soriano aquí también vamos a a contratarlo para que se reforce la banda y tengamos una verdadera escuela de de música y nuestras bandas se convierta en varias y sea una buena imagen musical de nuestro municipio adelante maestro Braulio buenas tardes con el servicio de habilidad musical y las personas que nos acompañan bueno en este proyecto de música estamos tratando ya de hacer un poquito más formal la educación musical compartiéndoles materias tales como torpeos instrumentos arreglos musicales puntos corales para que aquí en la mixteca se ponga un poquito más músicos de sistemas de nivel que se también parte de comenzamos una nueva generación de músicos en este municipio en este proyecto estamos tratando de introducir una o dos bandas que estén tocando a más tardar en el mes de julio hacer señalar las actividades de la canción mixteca entonces este mes tenemos potencial de organizar bien la banda y estar participando en el evento de hacer la organización de integrantes y de participación de las dos bandas musicales y generar y crear escuelas de instituciones musicales del municipio para que sean organizaciones musicales entonces estamos tratando de implementar en este nuevo proyecto que queremos iniciar con nuestro banco y podemos contar con el apoyo de ustedes para que sea un poquito más de formato como ya comentaba y podemos hacer un poco de formato si algún compañero compañera le hace alguna pregunta muy bien gracias maestro quiero comentarles a ustedes al público presente de comunicación tres cosas relevantes las que le hemos encargado al maestro Braulio en apoyo también al maestro Osvaldo primero reestructurar la banda porque la necesitamos para los las actividades de este año en el marco del Centenario de la Educación Mixteca sabemos que hay algunos maestros y algunos integrantes que ya también abandonaron la banda y aquí le hemos dado la facultad a los maestros incluso de convocar públicamente a más mujeres y hombres niñas niños jóvenes que quieren integrar la banda para que asistan para tal efecto les he pedido que hagan una convocatoria después de que nos den a conocer con cuántos elementos vamos a contar no vamos a obligar a que nadie esté a la fuerza pero sí saber quiénes quieren seguir y los que no confiamos en la capacidad del maestro Braulio y del maestro Osvaldo a que de inmediato reestructure la nueva banda y la tengamos tan competitiva y tan de buen nivel como la hemos tenido y como queremos que sigan siendo nuestra banda el segundo punto es el que les hemos encargado el que de inmediato nos presenten el proyecto de centro de iniciación musical cuyo edificio ya empezamos a construir esta semana allá junto a la biblioteca municipal en el Bicentenario de tal manera que nuestra banda una vez reestructurada tendrá ya su propia casa y pronto estaremos viendo con otras necesidades porque ahora tenemos la idea de que reestructurar la banda con gente que quiera la música quiera a Guajuapan quiera representar a nuestra tierra a nuestros talentos dentro y fuera de Guajuapan tengan más comodidades tengan más equipo y sobre todo tengan el apoyo que desde ahora ofrecemos como ayuntamiento a ustedes maestros y no dudamos que lo van a aprovechar de la mejor manera y en tercer lugar les hemos pedido de que se conforme un reglamento de la banda pero en donde la banda sea solamente un rubro un capítulo en el reglamento que tiene que comprender a todo lo que queremos que sea de iniciación musical queremos que ahí esté ya regulado para que se fortalezca nuestra próxima orquesta de cámara que la maestra Chelli con su comisión han estado trabajando fuerte en esto queremos ir hacia una iniciación en violín queremos reforzarlos del piano queremos que haya que todos los talentos que hay en Guajuapan se sumen pero se sumen de buena voluntad que no nos dejen abandonados que no nos dejen sin avisarnos que todos lo hagamos por compromiso y creo que lo vamos a lograr así es que maestros ahí tienen tres tres asuntos que deberán cumplir en los próximos tres meses para que podamos nosotros presumir que nuestro centro musical nuestra banda vuelve a tener el mismo nivel que siempre ha tenido muchas gracias y les deseamos lo mejor en sus tareas si maestra bueno simplemente quisiera hacer este el énfasis de su currículum aquí del maestro Braulio Cano López es originario de San Juan Yalawi tiene cursos de especialización en percusionista cursos de lutería que es reparación de instrumentos cursos de reglación asistió al noveno taller para consolidación de la organización de directores y compositores de banda recibió reconocimiento por su trayectoria musical de manos del gobernador Gavino Cue y bueno y como parte de ya de la banda juvenil del centro de integración social ocho de San Bartolo Sogocho participó en diferentes conciertos como el Papalote Museo del Niño conciertos humanistas aquí de Oaxaca en Radio UNAM fue en el dos mil seis a los pinos entre algunas otras participaciones que ha tenido entonces aquí hacer el reconocimiento a que el maestro Braulio Cano pues es un maestro con bastante experiencia y no dudamos del trabajo que va a hacer con los jóvenes y que muy pronto tendremos nuevamente a nuestra banda filarmónica tenemos nuestros asuntos generales el informe de la directora del DIF municipal pase por favor este licenciado Edith y luego va a intervenir el médico veterinario esdoctonista Oscar Emilio Palacios Cruz Buenas tardes licenciado Luis de Guadalupe Martínez presidente municipal señores regidores buenas tardes directores público en general hoy rindo mi primer informe del DIF municipal el cual abarca del primero de enero del 2014 al día 31 de enero de diciembre del 2014 bueno pues aquí les estamos mostrando el logotipo del DIF municipal el cual pues lo trabajamos conjuntamente y el visto bueno del presidente municipal pues aquí abarca la familia personas con discapacidad adultos mayores y personas una persona embarazada y el corazón el cual pues nos dice que es el amor está basado prácticamente por pues todo lo que se da en el DIF aquí pues nos encabeza la contadora Luz María Maza Santibáñez quien es nuestra presidenta honoraria no teníamos una visión trabajamos la visión y es coordinar vigilar y otorgar servicios de asistencia social con calidad y calidez dirigidos estratégicamente a los grupos vulnerables a través de programas preventivos y de atención dando mayor énfasis al desarrollo humano individual y la integración de la familia involucrando a la sociedad instituciones y organizaciones públicas y privadas también tenemos nuestra visión la cual pues está proyectada a los tres años llegar a todas las personas del municipio de Guajapan de León y que el sistema DIF municipal debe de atender a los que necesiten un servicio a través de un trabajo integral y cálido que les permite un desarrollo real y sostenido no sólo la solicitud de beneficiarios sino también mediante el deseo del conocimiento aquí también tenemos el organigrama en primer lugar bueno está el presidente municipal pero el DIF lo encabeza nuestra presidenta honoraria que es la contadora Luz María Maza Santibáñez de ahí pues siguen las áreas la directora y las cinco áreas que está a cargo del DIF pues es la unidad básica de rehabilitación conocida como la UDR Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer la Dirección Guardería Pequeños Pasos y Casa de Día empezamos con el evento del Día del Seis de Reyes pues en el cual pues tuvo por primera vez pues se sacaron los Reyes Magos y se tuvo un gran evento porque pues estuvo encabezando la presidenta honoraria y se obsequiaron ahí juguetes a todas las agencias las treinta agencias y el núcleo que fueron cuatro mil doscientos juguetes y también a los niños en el festival en el cual constó de juguetes y aparte de eso pues se partió la rosca de Reyes la cual fue una rosca gigante este proyecto se autorizó el sistema de filtración de agua de dos etapas de acondicionamiento de agua para tinas de fisioterapia solicitado y autorizado por el senador y licenciado Evel Pérez Magaña al DIF Nacional este proyecto está por realizarse el cual pues ahorita está por inicios de año no se ha ejecutado pero ya está autorizado ayudas diversas a grupos vulnerables pues aquí tenemos despensas a diez personas se les ha otorgado leche a recién nacidos los cuales pues han sido de muy bajos recursos corijas a cinco familias plantillas ortopédicas a niños con discapacidad tres personas de ahí tenemos canalización a consulta médica de especialidades sin costo alguno en el cual pues nos ha apoyado ginecología traumatología medicina interna y oftalmología médicos de aquí de Guajopan de León y principalmente del centro de especialidades tenemos también exámenes de laboratorio pues con laboratorios de aquí de Guajopan sin ningún costo y que pues nos han solicitado personas medicamentos diversos para pacientes y material de curación aquí quiero comentar que el liste de Guajopan nos ha apoyado mucho y sobre todo también pues hemos conseguido material de curación para personas a veces como para diálisis peritonial que es lo que mucho llegan al DIF municipal donación de pañales aquí hemos estado trabajando con la escuela Bernal del Castillo y quien nos ha dado el apoyo de pañales y en ocasiones pues se les ha comprado convenios los convenios se han realizado directamente con el hospital de la niñez oaxaqueña el hospital psiquiátrico y el hospital de alta especialidad el cual se fue personalmente y se hicieron los convenios para canalizar a pacientes también se canalizan pacientes a tercer nivel con diagnóstico básicamente de diabetes juvenil leucemias ataques epilépticos insuficiencia renal y ultrasonidos para trasplante con este de córnea de trasplante con apoyo de transporte al hospital de la niñez oaxaqueña también se mandó a dos niños al hospital de especialidad de la ceguera en la ciudad de México en los cuales ellos necesitan trasplante de córnea también tuvimos que ir a PAC a la asociación pro personas con parálisis cerebral para capacitar a todas nuestras personas de la unidad de rehabilitación en la participación con el DIF estatal estuvimos en la feria de la mujer en la cual estuvo presente la señora Mané esposa del gobernador y estuvimos con esta participando se da de alta el comité DIF municipal encabezando la presidenta honoraria también gestión para la donación de sillas de ruedas por parte de la ciencia pública las cuales nos donó cinco sillas de ruedas que es muy difícil obtenerlas por parte de esta asociación o de esta dependencia mejor dicho tenemos el primer medicatón en el cual recabamos trescientos sesenta y seis medicamentos de los cuales pues había medicamentos que ya estaban caducados pero fueron muy mínimos medicamentos y la mayor parte fueron medicamentos en los cuales pues se utilizaron en los árboles del colono y personas que lleguen a solicitar también tuvimos el primer juguetón el cual se realizó para celebrar el treinta de abril y tuvimos buena respuesta obtuvimos seiscientos ochenta juguetes donados por empresarios y personas que acudieron se apoyó a las familias de Aguadulce en el tiempo de lluvia en el cual se donó cobijas y también pues fueron afectados y pues se les llevó despensa el veintiuno de marzo nosotros iniciamos con la campaña día naranja en el cual pues es concientizar a la sociedad para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres jóvenes y niños usando el color naranja nosotros de hecho este logotipo ya lo plasmamos y lo tomamos como para el DIF y en el cual pues cada veinticinco de mes todo el DIF se viste de naranja los compañeros y pues tenemos ya la lona en el cual pues hacemos bastante promoción para que no se siga pues dando más violencia hacia las mujeres día del niño este se realizó un evento de lucha libre y se entregaron ochocientos tres juguetes ahí en el evento aparte a las agencias cuatro mil doscientos juguetes el 10 de mayo igual se realizó con un festival en el polideportivo y en el cual se obsequiaron doscientos ochenta juguetes a todas las agencias más a las madres de familia que llegaron al festival de ahí el festejo del día del padre en el cual pues se festejaron a todos los padres del municipio y pues estuvo presente también como siempre nuestra presidenta honoraria y de ahí también se realiza una firma de convenio sin APAN en la cual estuvo presente la licenciada la licenciada Balbuena en la cual pues se firmaron convenios para los abuelitos y es el instituto nacional para las personas de adultos mayores y en los cuales obtienen beneficios mediante descuentos en los cuales se habla con empresarios de aquí de Guajuapan de León y ellos mediante la credencial de INAPAN obtienen descuento de medicamentos de víveres transporte y ese es el apoyo que les da esta institución aquí también se realiza la donación de con hijas por parte de la presidenta honoraria en la cual ella tramita con empresarios y se les dona a todos los reclusos de aquí de Guajuapan de León y pues esto es en la temporada de diciembre la jornada de cirugía de cataratas aquí se realiza con el club rotario de la Mixteca en la cual se proporcionan 840 consultas y cirugías realizadas 165 las cuales se realizan en el centro de especialidades de aquí de Guajuapan aquí tenemos pues parte de lo que se dio con los pacientes y que se obtuvo un buen resultado en diciembre la calenda y posada en la cual pues este aquí participó la guardería como ustedes saben hay una guardería de municipal y pues ellos se organizaron y aquí estamos pues unas imágenes donde no solamente también es colaborar sino también participamos con la social también tenemos la unidad de reivindicación como les mencioné hace rato ahí se realizan 2.509 valoraciones de diagnóstico por el área médica se otorgan 20.832 terapias de rehabilitación física hidroterapia estimulación temprana a personas con discapacidad temporal y permanentes en personas sanas y enfermas y con factores de riesgo y con discapacidad terapias de psicología pedagogía lenguaje órtesis y prótesis que es el nuevo servicio que se da de órtesis y prótesis próximamente tendremos consulta de oftalmología se prestan 77 habitamentos como silla de ruedas bastones andaderas muletas para personas con parálisis cerebral personas que solicitan el servicio de préstamo a domicilio todo esto es en calidad de préstamo se ha realizado 60 capacitaciones internas al personal de la unidad y a la unidad a la unidad de rehabilitación y como son talleres pláticas ponencias sesiones clínicas las sesiones clínicas se realizan una vez por semana de 8 a 9 de 10 y son de casos clínicos aquí tenemos unas imágenes de la unidad de rehabilitación que es hidroterapia mecanoterapia estimulación temprana y la donación de bastones también se realiza el programa de detección e intervención temprana de pérdida auditiva por el centro ojaqueño de rehabilitación audición y lenguaje que es Coral en el cual se le realiza estudio a todos los niños con problemas auditivos el día 26 de abril se realiza el primer festejo a la población infantil con discapacidad el 12 de mayo inicia el taller y diplomado de lenguaje y señas mexicanas impartidas por personal capacitado y en el cual ingresan 19 personas capacitadas para poder sobre todo tener una relación con personas con lenguaje y con problemas de abolición el 30 de mayo se festeja el mes de la discapacidad en el cual se llevan sobre todo jornada médica participando aquí médicos del centro de especialidades y ponentes también de locales también se lleva una plática de sensibilización sobre infecciones urinarias y prevención de escaras con personas en silla de ruedas por parte de personal estatal del DIF en el cual viene el señor Jorge Hugo García y el contador Martín Fernández Guzmán López son personas en las cuales trabajan en el DIF y ellos vienen a concientizar a todas las personas con discapacidad posteriormente se realiza al día siguiente la calenda en conmemoración del día del mes de la discapacidad porque el mes de mayo es el mes de la discapacidad en odontología se realizan amalgamas 766 limpiezas bucales 440 distracciones dentales 384 consultas dentales 1623 en la procuraduría de la defensa del menor la mujer y la familia tenemos audiencias impartidas por procuradurías 269 asesorías jurídicas 416 citatorios enviados 242 juzgado de la familiar 5 pensiones alimenticias 419 sábados del colono 12 estudios socioeconómicos realizados 30 visitas domiciliarias 58 resguardo provisional de menores 3 asistencia juzgado familiar 12 consulta psicológica brindadas 36 canalizaciones 11 dictámenes 25 actas administrativas y de comparecencia 52 valoraciones 7 reportes por maltrato 13 supervisión de convivencias 26 asistencia al ministerio público para entrega de este de actas 15 visitas a caso hogar alfa 3 y entrega de valoraciones psicológicas es el instituto nacional de las personas adultas mayores en las cuales se realizan la credencialización digital de mil 358 personas colonias afiliadas al sistema 390 agencias afiliadas al sistema 397 y municipios 510 estancia infantil en pequeños pasos en los cuales pues cambia su domicilio a mediados del año a la calle jazmín número 2 jardines del sur y el cual se conforma el comité de padres de familia aquí les quiero comentar que diariamente acude una madre de familia a vigilar sobre todo el trabajo del personal de los pequeños pasos y estar viendo cómo es el trato hacia sus hijos diariamente el personal también toma el curso de protección civil y sobre todo también aquí el comité de padres de familia y padres de familia ellos realizan el 21 de marzo día de la primavera y sobre todo eligen a la reina de la primavera cada año el año pasado fue y este año igual y el festejo del día del niño también el 10 de mayo ellos realizan ahí en instancia el día 10 de mayo también estando presente la presidenta honoraria y el día de muertos en la casa de día en la casa de día se llevan pláticas de peso y talla a todas las personas adultas y a población abierta acudiendo 15 personas que se realiza todo esto en las instalaciones también se realiza en la época de diciembre la donación de cobijas y la afiliación de los ahora tenemos 30 adultos mayores a INAPAN el convenio con UNEMES UNEMES pertenece al seguro social y en el cual se otorga cada año a los adultos la atención médica y psicológica esto va dependiendo cada mes llegan a consulta las personas de UNEMES para darles atención a ellos gerontogimnasia terapia ocupacional así como estudios de toma de detección de daño renal y actividad física para el adulto mayor también se realiza la primera jornada visual ópticas por ópticas huerta de Tehuacán donde donaron lentes a 10 adultos mayores de casa de día y la plástica de higiene bucal también para los adultos mayores y se realiza el festejo del día de las madres a todos nuestros abuelitos bueno aquí es adultos mayores ellos realizan el taller de bordado y bisutería y trabajos manuales en los cuales pues yo quiero resaltar aquí el apoyo de nuestra presidenta honoraria porque pues ella hace todo lo posible para que los abuelitos trabajen y se mantengan ellos ocupados aquí está la exposición donde ellos trabajan a pesar de que son adultos mayores algo que les ayudó mucho fue la donación de lentes y esto hace que ellos trabajen mejor día a día festejo del día del abuelo y pláticas esto se realizó aquí en el parque y en el cual pues también tuvimos al adulto más longero bueno el estado financiero tenemos terapias de la unidad básica de rehabilitación y el importe anual público en general de agencias y colonias de Oaxaca que son todas las terapias que tenemos terapia física hidroterapia simulación temprana mecanoterapia terapia de lenguaje pedagogía psicología sala multisensorial terapia ocupacional electroterapia consulta general dental transporte y órtesis son 340 mil 280 pesos convenio con el instituto con el liste por terapia física es de 245 130 punto 27 y también en guardería tenemos 116 mil 700 pesos y el total de ingresos anual generados son de 702 110 punto 27 pesos gracias 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 directora y felicidades por las actividades que han llevado a cabo tiene de uso la palabra el médico veterinario sostenista médico palacios buenas tardes buenas tardes buenas tardes el motivo de mi participación es invitarlo a la campaña de la colección antihilárica canciones serinas 15 esta campaña se va a hacer del día 6 de abril al día 12 se van a vacunar a todos los felinos y cariños a partir de cuatro meses de edad en adelante todo camino y felinos que llegue a cualquier puesto ya sea que lo coloque juridicia sanitaria los centros de salud o nosotros el departamento de control vamos a vacunar a todos este año nuevamente nos vuelven a dar los servicios de salud ocho mil ochenta vacunas entonces esa es nuestra meta hay que recalcar que es una actividad muy importante ya que al vacunar a nuestras mascotas no solamente estamos protegiendo a a la mascota nuestro perro o nuestro gato sino también de esta manera protegemos a todos los miembros de nuestra familia otra cosa que quiero también este hacer este énfasis es que aprovechen todos los ciudadanos las campañas de cirugía de esterilización ya que son gratuitas y aparte con esto prevenimos que la población se vuelva a disparar como había estado sucediendo en años pasados de igual manera los invitamos a que mantengan a sus mascotas dentro de sus casas de esta manera también protegen ustedes a su mascota y protegen a la ciudadanía en general ¿tienen alguna duda sobre la campaña de vacunación? bueno solamente hay que mencionar que para llevar a los ferros hay que asegurarnos que estén sanos que estén comiendo bien que no estén demasiado delgados bueno como les decía yo que sean de cuatro meses en adelante ya que el factor de riesgo es más elevado en perros más grandes en cachorros menores a cuatro meses no hay tanto problema entonces solamente si su perro es mayor de cuatro meses o su gato es mayor de cuatro meses de edad está sano y está en buen peso no hay ningún problema para que se vacune ¿sí? bueno por mi parte eso ha sido todo les agradezco mucho gracias médico por la información ¿alguien desea tratar algún otro asunto? en caso que no siendo las 13 horas con 30 minutos de este martes 24 de marzo de 2015 declaramos clasurada esta sesión moriraria de cabildo ¿sí? meat